Bien, cuéntanos sobre las cuatro estaciones. Hay cuatro estaciones. Invierno, primavera, verano y otoño. Mi estación favorita es el otoño. ¿Qué les gusta del otoño? Me encantan las hojas de diferentes colores. Me gusta Halloween y las calabazas. Pero mi estación favorita no es el otoño. Es el invierno. Me gusta jugar en la nieve, incluso a pesar de que puede estar muy frío en invierno. La mía es el verano porque puedo nadar y jugar en la arena. En el verano hay mucho sol y hace calor donde yo vivo. La primavera también es una linda estación. Los árboles y las flores comienzan a rotar. Y también llueve mucho. Parece que estamos aquí. ¿Es aquí donde Rosti trabaja en sus inventos? Sí. ¡Guau! Miren lo que hizo. Esta habitación tiene las cuatro estaciones. Invierno frío y nevado. Primavera con árboles y flores brotando. Y muchos aguaceros. Verano caluroso. ¡Uf! Hace calor. Y este es el otoño. Los árboles cambiaron de color y es el momento de recoger la cosecha. ¡Miren! Ahí está Rosti en el monitor. Bienvenidos a mi laboratorio. Aquí es donde invento muchas cosas estupendas. Mi invento más reciente se llama cambiador de estaciones. ¡Guau! Entonces este dispositivo puede realmente cambiar las estaciones. Sí. Pero solo pueden cambiarlas en orden. ¿Saben en qué orden cambian las estaciones? Yo sé. Invierno, primavera, verano y otoño. Correcto. Lean cómo funciona. Para activar el cambiador de estaciones deben... Decir al menos tres cosas sobre la estación que tienen ahora. Nombrar tres meses de esta estación en donde viven. Decir qué estación viene después de la estación que tienen ahora. Después de completar estos tres pasos, agreguen agua para activar el cambiador de estaciones. Entreguen el cambiador de estaciones. Pero recuerden, si hablan sobre las estaciones y hacen que se moje el cambiador de estaciones, su estación cambiará. Bien, vamos a hacerlo. A propósito, Speedy, ¿qué sabes todo? El otoño es el momento de la cosecha. Los árboles cambian de color y tallamos calabazas para Halloween. Donde yo vivo, el otoño es en septiembre, octubre y noviembre. Después del otoño viene el invierno. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, no! Creo que activamos el cambiador de estaciones y ahora es... ¡Invierno! ¡Wow! ¡Mi estación favorita! ¡Y hace frío! ¡Saquemos el dispositivo del agua para cambiar a la siguiente estación! ¡No podemos porque el lago está congelado! Bien, hablemos sobre el invierno. Así el cambiador de estaciones no cambia a la primavera. El invierno es la época más fría del año. Los días son cortos, las noches son largas y generalmente nieva donde yo vivo. Donde yo vivo, los meses de invierno son diciembre, enero y febrero. Después del invierno, viene la primavera. Lo hicimos. La primavera viene después del invierno. Ahora está haciendo más calor y el lago ya no está congelado. Saquemos el cambiador de estaciones del agua. ¡Estupendo! ¿Qué sabes sobre la primavera, Sean? La primavera es cuando las flores y los árboles empiezan a brotar. Hace más calor y llueve mucho. Donde yo vivo, la primavera es en marzo, abril y mayo. Después de la primavera viene el verano. Llega, un pequeño ejemplo. Cuidado. Si, hay que salir a correr. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Llega! ¡Nos vemos! ¡Pá, Dios y nos vemos! ¡Señor! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Señor! Pues sí, es increíble, ¡www! ¡Musimos! ¡Guau! ¡Es verano! ¡Mi época del año favorita! ¿Qué sabes sobre la primavera, Speedy? El verano es la estación más cálida del año. Los días son largos y las noches cortas. A la gente le encanta ir a nadar y comer helado. Donde yo vivo, los meses de verano son junio, julio y agosto. Después del verano, viene el otoño. ¡Ups! La máquina del tiempo no está cambiando a otoño. No tenemos agua para terminar el paso número cuatro. Este año el verano es caluroso y seco. Entonces, ¿cómo cambian las estaciones? ¿Con el cambiador de estaciones? No, nadie puede cambiar las estaciones. La Tierra gira alrededor del Sol y tarda un año en dar toda la vuelta alrededor del Sol. Una estación es una división del año marcada por cambios en el clima. Como la Tierra está inclinada, algunas partes de la Tierra reciben más calor y luz del Sol en diferentes momentos del año. Y esto crea las cuatro estaciones. ¿Sabes cuáles son las cuatro estaciones? Por supuesto que sé cuáles son las cuatro estaciones. Invierno, primavera, verano y otoño.